Hola, hola. Hoy vamos a empezar a hacer los vlogmas con mi bebé para subirlo a YouTube para cuando ella esté grande lo vea. Así que esto, le puedo subir un video semanal para tenerlos ahí para que cuando ella crezca los pueda. Así que empecemos. Hoy, primero de diciembre, vinimos a ver las luces de Navidad con la bebé. Sí, las luces de Navidad. Hoy, mi pequeña sorprendo, ¿qué meses? Es muy difícil, mi amor. Sí, Dios mío, está muy viejita. Así que voy a seguir buscando lo que vamos a hacer todos estos días. Estamos mirando toda la ciudad. Apareciendo. Sí, es bonito. Bueno, hoy nos levantamos bastante entemprano. Y ya le hice el desayuno a mi princesa. Ahora va a desayunar. Hola. Le hice panquecas con quesito y banano. Qué rico, ¿verdad? Bueno, ya Emma durmió un rato. Y ahora vamos a almorzar. Sí, qué rico almuerzo. Bueno, después del almuerzo con mi bebé, fuimos para la aventura y nos comimos con el lado. Pero eso no lo voy a dejar. Y ahorita venimos con mi mamá. Con mi bebé y mi bebé también. Y ahorita les muestro lo que vamos a comer. Bueno, ya nos sirvieron. La voy a comer. Bueno, hoy nos levantamos. Y la verdad se me olvidó grabar. Pero ahorita vamos a salir con la bebé. Ya les muestro. Bueno, ya salimos, hicimos las compras. Pero no grabé. Y aquí está la bebé con el papá. Bueno, el fin de semana casi no grabamos nada. Fuimos el viernes a comprar ropita. El sábado estoy muy en una fiesta. De pronto les subo unas foticos. Y ayer domingo no hicimos nada. Ya me lo he hecho todo el día, ¿cierto? Y hoy lunes estamos comiendo panquecas con pera y uva. ¡Qué rico comía, bebé! ¡Qué rico! Ya ahorita terminamos de desayunar. Y nos vamos a bañar y a ponernos lindas. Porque en la tarde nos vamos a ir para el centro. ¡A comprar unas cositas! ¡Tope, tope! ¡Tope! ¡Tope, tope! ¡Tope! ¡Ay, te amo, mi amor! Y así quedamos. Nos vestimos casi igual. Y así estamos listas para irnos esperando a la abuela. Nos vamos. Ahorita les mostramos qué más vamos a hacer. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Tame,ame,ame! ¡Eso! ¡Sale! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Oye, a ver, ya caminó bastante! ¡Ap! 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 ¡Cone, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y ya nos salimos de la piscina y llegamos a la casa, ya nos vamos a dormir porque estamos cansadas y hasta aquí voy a dejar el video de esta semana para ya mañana empezar a grabar los videos de la otra semana, ¿listo? Pues hasta aquí vamos a hacer este video, la de esta limpa mija, sí, y ya me voy a dormir, sí, qué rico de dormir, te amo mi amor, esto fue el primer vlog de la semana, sí, nos vemos la otra semana, chao, chao, diga chao. Chao.